¡Suscríbete! ¡Flor, chotanita! ¡Flor, chotanita! ¡Ya estás, chuzaraste! El celular que te he comprado, debes devolverme cholito La camioneta que he comprado, debes devolverme negrito Porque con esa camioneta, siempre me engañas sin vergüenza Subiendo todas tus trampitas, para salir a jarañarte Porque tú con ese celular, siempre me engañas sin vergüenza Llamando a chicas bonitas, diciendo que eres solterito El lager que te regalé, era de última generación El celular que te he comprado, era de último modelo Porque con ese celular, siempre me engañas sin vergüenza Llamando a chicas bonitas, para salir a jarañarte Porque tú con ese celular, siempre me engañas, paisanito Llamando a todas tus trampitas, para salir a jarañarte No me esperaba de ti, cholito, que me engañaras así Si tú jurabas ante un altar, tan solo por interés No me esperaba de ti, cholito, que me engañaras así Si tú jurabas ante un altar, tan solo por interés No me esperaba de ti, cholito, que me engañaras así Si tú jurabas ante un altar, tan solo por interés No me esperaba de ti, cholito, que me engañaras así Si tú jurabas ante un altar, tan solo por interés ¡Eso sí! Para nuestro amigo, Luis y Drogo Goza, 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 sí Baila, 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 sí Goza, 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 sí No te confundas, no te equivoques Chacazlizárate Es tu flor, chuntanita, chuntanita Y la mano en los arriba Y dice Yo soy Ronnie No te confundas, no te confundas